Y abre las manos para crecer, estrecha lo hermano. Nos vemos unidos en la sangre, aunque en todo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráenos tu reino de justicia e igualdad. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria, tráeno de justicia e igualdad. Levantate y mira las manos para crecer, estrecha lo hermano. Todos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 amén.